Todo el mundo haga silencio, que la tierra quiere oír. Y cuando nos amamos, solo tú y yo, hacemos que el mundo sea el dos. Hasta la luna quiere darse un beso por mis ojos, todo por amor. Como el que existe entre los dos. Todo el mundo haga silencio, que la tierra quiere oír. Todo el mundo haga silencio, que la tierra quiere oír.